La jueza Milagros Grajeda accedió al recurso presentado contra el presidente Pedro Castillo, contra el presidente Consejo de Ministros Aníbal Torres y el jefe de la región policial Lima por presuntamente vulnerar el derecho a libre tránsito de los ciudadanos. Del mismo modo, el Poder Judicial exhortó al gobierno a abstenerse de realizar actos similares en el futuro. ¿Podemos poner la pantalla este tuit del Poder Judicial? Lo ponemos una vez más, ahí está, en la cual se menciona lo siguiente. Primer Juzgado Constitucional de Lima dispone que el Ejecutivo, o sea el gobierno, retire las rejas que impiden el acceso a los establecimientos comerciales aledaños a la Plaza Mayor del Centro Histórico de Lima por vulnerar el derecho a la libertad individual libre tránsito. Y nadie entendía realmente el por qué estaba esa zona enrejada. Nunca ningún otro presidente lo había hecho. Pero en este caso, en el gobierno del presidente Pedro Castillo, sí estaba esa zona aislada del resto de la ciudadanía por cuanto se presumía que era una estrategia de seguridad para el presidente Pedro Castillo ante la avalancha de críticas que recibe su gobierno. Se presume que era por ello, por un tema de seguridad del mandatario. Pero en realidad no había mayor fundamento para que eso pueda seguir vigente. Cuántos presidentes cuestionadísimos han estado en Palacio de Gobierno y nunca enrejaron la Plaza Mayor como en estos momentos y durante largos meses, durante largo tiempo, sí se ha visto en esa parte del Centro Histórico de Lima.